Ahí están las solteras Y ahora Aquí está Otro colazo Otro éxito que lo hace Los super Campesinos Exclusivo El boleto Para ti con cariño Para todo el Perú Este es el boleto De mi largo camino Que hasta el cielo Me va a llevar Una soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Robbenes, my producciones Super campesinos Vamos a lo Salud Este es el boleto De mi largo camino Que hasta el cielo Me va a llevar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Con la soledad Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Solo con la esperanza Me echan al olvido Solo con la muerte Me echan al olvido Mis hijos queridos Tu hermano se queda En este mundo cruel Mis hijos queridos Tu hermano se queda En este mundo cruel En este mundo cruel Y nos vamos a caer Nos vamos a Bagua Bormos Piura Y todo el Perú Mis hijos queridos Mis hijos queridos Tu hermano se queda En este mundo cruel Mis hijos queridos Tu hermano se queda En este mundo cruel Levanta la mano Todo el mundo La mano se arriba La mano se arriba Eh, 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 eh Que suenen a esas palutas La SA Que rico